Música Nos recuerda lo poquito que sabemos de la rumba de placer y le golpiza en los continuos revoltijos cabilleres de energía. Ella habla, nunca dice y no lo digo, pero habla y por supuesto es que la voz se le golgea y usa tonos como el canto, y ese canto son historias, son dilemas, son derrotas coronadas, y ese canto la oriza, tengo mudas y sorbetea, porque la pura verdad es que tiene el cogote atascado por esta inútil edencia encafandra que solo me sirve para callar, para gemir, para así querer transformarme en una rarísima especie de ciervo igualdad de algo que yo no conozco para acabar esta cosa de nada que me hable, me hable, me hable, me dice, presione, me apure, me saca y me lleva y me tiene prácticamente sujeto, puesto a su gran voluntad para mí tan ajena, tan diferente a lo que antes metódicamente yo hacía. Algo me frota y el brazo me toca, suena y reñeva, quiere que diga que tenga que ser, quiere venganza, quiere castigo, quiere patear y patear y que llore y suplique y no pueda más grite. Les diría, me dijiste, les diría, vamos palando y renegando de la calle a nuestro campo, vamos escumiendo a los muchachos con alergia y con el gusto hacia la norma, vamos por el anca en el ocaso disfrazado de diamante o de vitrales, vamos desatando y enferrándose a las piedras, a los floques, a la magia, a los saumerios, vamos escapando y dejando una pista a rayas de tu sangre, de cifras que se tejen a basura y tal en mares, a rampaje y a vapores, vamos por si acaso coneteando la linchera, vamos desatando bien escrito, carabato, que es blanca y enliza y sube y baja, que es tres años, que al verse morada, sondea y expulsa y respira y enlace a la borda y parece marzopa, escorbando la espina y la piel reflejante y cocida y sanada, y ya lleva diez adentro en el pozo blindado, entre conos y cubos y larvas y piedras y clavos torcidos, pisando escalones de alguna cubierta madera mucosa, ya lleva días y casi no sube, y acá de repente a nosotros nos vienen ataques a ver que la fofa de abajo nos mira y nos dice largo de aquí mereneros, largo de aquí mafia torpe, pregunté si fue de verdad lo de hacer y montar algo, pregunté si estaban dispuestos y estrictamente fuera de regla, pregunté si querían o si alguien tenía problemas con el cero sistema y la poca estrategia, pregunté paso por paso, punto por punto, y ni un solo idiota de toda esa proleva tarde a mi hijo, que lo que en el fondo querían no era la guerra, el único estrago, la única franquia y odés, fue de una pelea y leñida apuntándote que nuestra guerrilla no era un acto sublime y que si alguna vez realmente existió ese tan famoso club vietnamita, nunca pasó más allá de ser un pequeño refugio, le dije que sí, claro que sí, obvio que sí, que todos nos lloran pero que todos, toditos pateaban, le dije que sí, que Vietnam les haría una canción de lo más triste y que sería lo más tormentoso en lo que hay acto nunca a nadie les ha provocado, le dije sin cola de pena que en esta callampa el gran es tan frágil, tan serio, tan lindo y tan feo, que finge respeto y mente mucho al decir que se quiere. Dijeron, al menor movimiento, a mayo de fuga, serán castigados, puestos como se debe y la más descendente y la teoría, puestos así tan irreal y tan de repente, cada cual enferrado a su estilo marcaba el espacio, cada cual como más degradaba ponía la pausa, para muchos fue extraño y fue negro, fue raro, fue la misión alejana más símil que he visto de un santo, puestos así tan de verdad, tan de repente, un plano perfecto ya hecho e instalado prefijo visto de antes, era un encuentro tal como un choque, era un zarpazo tipo rescate, fue todo así tan de improviso, incluso la puerta chiquita por donde llegaron era un atajo directo a la zona vacía, la que indicaba la tan esperada penúltima opción amarilla, la que nos daba respiro, la única auténticamente elegida por todos para el escape, hay alguien aquí usando una manga como pantalla, hay alguien acá interesado en que vayan, que busquen, que traten de hallar lo que quieran, que no se preocupen, que otro objeto no sea responsable de lo que pasa. Y lo vi nuevamente adorando al Señor de las rodillas, y cada exquisita vez que lo hice, fue por el gusto de ver con horror y al haber reconcijo la perfecta ilusión de la postura. Vi la batalla, esa trágica lucha matada con besos, cariño y toqueteo, vi con una fuerza, esa fantástica furia aliquilante me dio la antifaz, y pudimos por fin acabar con la fe y la vergüenza de todos los santos líderes rotos. La cosa es que veo, y ya me distingo si es la sonrisa o es que me viene haciendo luchero y evita romper en el llanto. Lo cierto, lo único cierto es que veo, y por cada paso derecho que avanza, por cada trozo de carne que cae, en su tísica forma, su blanquia estampa, no hace ni más que entregar una luz y la imagen. No distingo muy bien, pero lo cierto, lo único cierto es que veo, en lo que antes noté como risa, no era, en lo que inmediatamente vi como llanto, tampoco, no era la sed, ni el apuro, ni el tranco, era más bien una mezcla de frío, temor, pánico, ganas de nada. Puse además de mi cuello la panza, puse casi todo en el afán por esta marcha, tanto brujas que les huye al contonearse. Yo recuerdo en esa parte que los puse de a poquito en la doctrina, ese tiempo tuvo golpes, fue cagarse de la risa de los jóvenes borrachos, de vanguardia y comunistas. Tuvo noches trastocadas, calopantes, chupeteras, tardes aplanadas, hubo chapas, hubo trampos, hubo cajas, hubo hambre, mucha gula de bajones. Algo falda se me dijo, algo más a criatura que los ojos de peluche se te van apareciendo, del respueso que pusiste, de la mama que sopiaste se te vienen acabando calcosos cánticos viriles, letras ciertas como siempre. Esas tardes fueron huelgos, volteaderos y caprichos, de la piel más trajinada, moretidas por las piedras que del piso les hacían mucho cara con la fuerza. Hubo flores, hubo muertos y hubo lustros, hubo clones, torniquetes, monarquía y tragañantos. Hubo risas de jetones que colgaban sus girando garabato, esas tardes los dejaban como ocultos. Cada vez que por amor a ser de guía, percibaban una piel de la traguata, y era súper importante, era súper imposible detenerse porque así fue que supimos, así fue que de pronto amenazamos. Yo recuerdo que pasaba una tarde sentadito como santo que salía, yo recuerdo cada tramo de las horas, repitiendo que la tropa solo chilla dando gracias. Yo recuerdo, tengo fotos, tengo claro los contados de acciones, que marchamos procurando nuestra masa pequeñez de agradecimiento y picovista. Tengo un recuerdo de nada extendida y de una locura moqueada con una cabeza hostigando en mi sueño un poco místico de anoche. Quiero tratar el placer de sentirse figura de iglesia sacrando y colgando de un palo en el muro, con un corazón palpitoso que sana y se abre rompiendo la costra cocida rellena de guajos. Quiero explicar lo indecible en la rata del misterio y contigo en los lamentos fucales, verte postizo, tensado, traumando, muriendo y naciendo, llevando y trayendo en la tierra que gusta en la carne quejante. Quiero clavarte con algo en las yemas y ver exhibir tu argumento con diez edificios tapeados de trofes manuales. Quiero tocarte, saber cómo fue que las marcas del error inducativo, mal escrito su lenguaje en lo cutáneo, estábamos todos cuando el humo se hizo forma con el rasgo más patético de las cosas. Entonces me aburré de nuevo y me modelé un sedal mecanismo que nos sobra la locura y la rayada entrepidosa. Estábamos todos jugando, y el juego era en serio, con una botella era cierto, pero era de veras muy serio. Y cuando yo llegué a todos, estábamos todos dirigidos al otro, como vemos a un hielo de una botella era cierto, pero esa botella giraba y así le ponía al destino la suerte que sólo habitaba la punta de nuestra ruleta vidriosa. Allí con el humo que estaba y salía, formándonos rosas fileras de estajos operculares, allí con el humo y los ojos llorosos sentados mirando, tuvimos que hacer del amor una nueva palabra caliente que no concluyera, palabras de aquellas que salen de noche jugando y que dicen de ti, donde el cuerpo del ar atretado no larga y se calla. Estábamos todos tratando de hacer como siempre una especie de rito precario que no nos sacara del cuento en las horas del sueño de pura lucidez. Estábamos todos, y algunos que no lo notaban olían a perros poderidos buscando ramitas de hierba para sanar y no sanarse, nos decían, para encontrarse en buscar mucho y someterse a inventizados a los encantos opalinos de la cáustica babosa. Para rodar, para lucir, para no parar de ejercitar la sorpresiva comodión que le provoca el remover, pero entre el humo y la fronjera sucedió que de repente un manujillo de hojiconas olvidadas me buscó para burlarse, pero yo les dije basta, yo les dije que algún día me verían despecar sobre los hombros de sus torpes monumentos a la lata y que además de ser un bruto apalorado en el transcurso de la crezca, he conseguido con el tiempo disfrazar como el amigo la costumbre de morderes y valencias, pero este juego era también un modo régido y resultaban adorables los ataques repentinos de la barba, fuertes locas rachas, duras tibias puntas de acrobáticas maneras que llegaban y lucían tan elástica a la ráfaga. Golpe y golpe, tanto golpe y juegos de ruleta que apostaba como siempre al ganador en los combates donde yo se suponía que soltaba mi carraje. Estábamos todos y alguien dijo ya no sigas porque aquí no crece nada, salvo la bombástica profía de los hombres de mi nena como en pro de la irritancia, salvo la belleza, la vergüenza y la falacia de los muchos pataleos de las tantas conclusiones rumoreadas camuflándose detrás de la sonrisa. He nemonizado cada gesto, me he quedado revolviendo. He nemonizado. He nemonizado cada gesto, me he quedado en el momento de la que se suponía 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 que se supon